bueno esto que voy a comentar es en función de muchísima gente a la cual le sucede lo mismo todas las semanas encargan un trabajo de magia de brujería están con brujos colombianos no voy a decir cuáles o quiénes eso cada uno lo averigua o cada uno después de este vídeo se puede formar su propio criterio cuando se les encargan los trabajos los brujos a los pocos días a la semana los cinco días los diez días aparecen y dicen el trabajo explotó hay dos motivos por los que explotó lo que hicimos no va a resultar claro la persona que pagó el trabajo se desespera como no va a resultar como explotó el trabajo si mire puede ser que los materiales estén defectuosos o puede ser que haya una energía muy mala del otro lado como los materiales son buenos entonces hay otra energía muy mala significa que usted está trabajada que del otro lado hay un trabajo de entierro o un panteonamiento y eso hay que hacerlo con misas negras las va a hacer un satanista supuesto al final de vídeo mío va a estar el audio del supuesto este brujo digo supuesto brujo porque este brujo es un estafador no entiendo como la persona en cualquier cosa que se les dice cualquier cosa irracional o sea por qué digo irracional si tú buscas una persona que tiene buena vida no que hace la magia blanca esta persona no te puede proponer el trabajo explotó entonces ahora usted tiene que pagar 50 dólares para por cada misa negra que se haga y la misa negra la tiene que hacer un satanista entonces si tú eres brujo de la magia blanca que hace cosas buenas tú no puedes pasar a decir trabajo o conozco un amigo satanista que hace misa negra la misa negra es la completamente al revés de la misma blanca es la versión oscura o de baja vibración o diabólica la misa blanca o de la mitad en todo caso cristiana por supuesto alister crowley el famoso esoterista inglés brujo jamán hacía una misa negra pero a ver está claro que esta gente no hace la misa en la misa de alister crowley simplemente cuentan ese cuento a la persona para ver si le pueden sacar más dinero y nada más no explotó ningún trabajo y mucho menos te va a ser bien buscar un satanista y hacer misa negra lo cual en realidad es una mentira para sacar 50 dólares por cada misa y si tú como en este caso que creo que usted lo va a escuchar después de este vídeo y si usted le paga las seis o siete misa que dice el brujo que por supuesto que no se van a hacer ni va a haber un satanista ni tampoco eso es lo conveniente es todo un cuento a ver por favor después pensé que es un cuento el brujo le va a salir con un cuento nuevo con que volvió a explotar el trabajo o hay otro enterramiento más poderoso o hay que hacer diez mitas negras más y la van a tener así a la persona hasta sacar el último que son quienes son los responsables de esto claro todos van a decir el brujo si el brujo y la persona porque por algo las personas eligen este tipo de brujo este tipo de magia este tipo de ritual por algo eligen eso porque la persona no es también quieren todo sin esfuerzo sin voluntad y en el caso puntual de la chica que me pregunto esto no va a volver nunca más el hombre este a su vida va a volver más pero no por una misa negra o un enterramiento ni nada porque no está entendiendo ella nada de todo esto entonces si ella tuviera una oportunidad para volver con el ex haciendo estas tonterías la poca posibilidad que le queda la ruina bueno paso siguiente el el audio misa negra para dar un mal no existe es un cuento no sea mensa no sea menso no pague por algo que no existe que no es real no porque no exista en la misa negra es solamente un cuento de muchos brujos colombianos por favor no se puede ser tan estúpido ya que línea mira lo que pudimos hablar con el taita después de muchas oraciones después de meditar bastante pudimos lograr encontrar el fallo que ocasionó que el último ritual se nos dañará yo sí tenía mis sospechas y es que esto solamente puede ser producido por dos cosas una que los materiales estén defectuosos pero los materiales no estaban defectuosos o dos que haya una carga negativa inmensa ahora esto era obvio que había una carga negativa inmensa que una presencia maligna demoníaca y en la pregunta era cuál cuál presencia demoníaca pues pudimos lograr después de mucho tiempo vida después de muchas horas de meditación descubrir que lo que ocurrió con esto es un panteonamiento es un entierro en un cementerio no sabemos qué tipo de panteonamiento sea en qué cementerio esté en qué país esté qué tan profundo hayan cavado pero si es muy importante poder destruir este panteonamiento porque no solamente está en juego el trabajo que ya hicimos sino la integridad espiritual y física y salud espiritual y física de ustedes para eso necesitamos hacer unos refuerzos mija para quitar toda esta negatividad reforzar nuestro trabajo mediante unas misas estas serían unas misas negras no las haría yo no las haría el taita hasta los tienen que hacer un satanista profesional entrenado en artes místicas de magia negra nosotros conocemos a una persona si ha trabajado con el taita en algunos casos exorcismos y demás se llama carlos santamaría es una eminencia de persona logramos hablar con él le mostramos el vídeo yo le conté lo que había pasado y llegamos a la mismísima conclusión de que si efectivamente era un panteonamiento y que es indispensable es menester poder quitar ese panteonamiento saber en dónde está ese panteonamiento qué tipo de panteonamiento es entonces esto lo haríamos mediante seis misas negras obviamente eso nos va a tomar un costo en material que aproximadamente oscila de los 1500 dólares acá en colombia el taita me autorizó a desembolsar unas ofrendas que han llegado al templo a nombre mío desde unos trabajos que yo he hecho para poder cubrir todo el tema de material así que de materiales tú no vas a tener que gastar absolutamente nada eso sí yo solamente te voy a pedirme a que como mínimo pues tú me ayudes con los honorarios del señor carlos santamaría son seis misas negras y él cobra 50 dólares por cada misa yo hablé con él yo no le dije ni que sí ni que no al taita porque él me estaba presionando mucho para poder iniciar casi que de inmediato al menos mandar a hacer los materiales con mi proveedor que él desembolsaba la ofrenda ya que me autorizaba ya para hacer eso ya mismo yo le dije que no que primero tenía que hablar contigo y pues también saque toda la información correspondiente de cómo serían las misas cada cuánto se harían cómo se pueden pagar y básicamente eso entonces serían seis misas negras se hace una misa cada dos noches se harían en la noche él va a tratar de enviarme evidencias porque pues es magia negra y él va a necesitar completa completa privacidad entonces no no hay quien le colabore con el tema de las grabaciones además que él no le gusta eso pero va a tratar porque así es como trabajo yo con con evidencias para por para dar soporte de los trabajos se puede pagar de a dos misas o tres misas y luego las otras tres misas o todas las misas completas bueno eso es decisión tuya mínimo dos para poder iniciar y darle ruedas y suelta a esto que lo que vamos a lograr con las misas reforzar nuestro nuestro trabajo en primera instancia saber qué tipo de panteonamiento es en dónde está si tenemos que ir hasta donde sea que esté el entierro para poder destruirlo o al menos ya vamos a saber cómo poder destruirlo en caso de que con las simples misas no se destruya es una gran fortuna mía porque este trabajo pues este panteonamiento no lo hicieron no tiene nacimiento mayor a 15 días lo hicieron hace unos 15 20 días y es una suerte que nosotros hayamos empezado el trabajo a tiempo y que lo estamos lo intentamos cerrar a tiempo ya que la última el último ritual era de protección entonces protegió nuestro trabajo bloqueó el panteonamiento pero a su vez también se bloqueó nuestro 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 trabajo entonces tenemos que desbloquearlo también mediante las misas eso es lo que vamos a lograr mija yo como te digo no le dije ni que sí ni que no al taita simplemente le dije que tenía que hablar primero contigo y pues ya es decisión tuya mija discúlpame que ya me excedió un poco en la información pero pues la idea es dejarte la información completamente clara que desde el principio he tratado de caracterizarme por eso el señor carlos santamaría no tiene ningún impedimento con recibir el dinero directamente al vía western union como lo has hecho porque me pregunto que por por qué medio sería yo le dije que yo había trabajado contigo vía western union y él me dijo que no tenía ningún impedimento también que podría recibir el dinero el mismo el tesorero en todo la secretaria no tiene ningún impedimento con eso